Yo creo en CHA porque ellos nos aceptan como somos y invierten en nuestro mejoramiento. Yo decidí venir a trabajar a CHA porque yo soy un paciente de CHA y los proveedores siempre nos han tenido muy buen cuidado. Me gusta trabajar aquí porque tenemos un grupo excelente. Todas trabajamos juntas y nos llevamos muy bien.